definitivamente el IBEX 35 no quiere salir del movimiento lateral en el que lleva encajado ya muchas semanas entre los 11.000 por arriba y los 10.600 por abajo a estas horas cotizan en 10.670 puntos con caídas del 0,2% registra unos descensos similares a los del resto de las bolsas europeas aunque durante buena parte de la mañana se ha desmarcado lo ha hecho mejor ha llegado incluso a cotizar en positivo gracias al buen comportamiento de los bancos encabezados por Bankia que sube alrededor de un 4% después de desgranar los detalles de la compra de la integración con Banco Mare Nostrum por el cual pagará 825 millones de euros parece que a los inversores les resulta un precio atractivo y ahora mismo les decimos Bankia reacciona con subidas los bancos que siguen siendo protagonistas y lo serán también al final de la semana con ese estreno bursátil de Unicaja precisamente el precio pagado por Bankia por Banco Mare Nostrum que supone una valoración de 0,41 veces su valor en libros implica a lo mejor una presión añadida para Unicaja Unicaja va a anunciar el precio definitivo para su salida a bolsa mañana por la tarde o pasado mañana a primera hora y la banda orientativa se sitúa entre los 1,10 y 1,40 euros por acción los 1,10 euros por acción suponen una valoración de 0,5 su valor en libros por lo tanto podemos decir que este precio que ha pagado Bankia por Banco Mare Nostrum de 0,4 valor en libros presiona más hacia esa posibilidad de que el precio definitivo de salida a bolsa de Unicaja se sitúe en la parte baja de la banda vamos a ver lo que ocurre decía hoy Ramón Forcada director de análisis de Bank Inter que ellos son optimistas respecto a esta salida a bolsa porque creen que Unicaja va a ser una entidad que va a cumplir con las expectativas pero en general los analistas ya les decimos apuestan porque acabará estrenándose al precio más bajo de la banda para tener un mayor recorrido por lo tanto los bancos que son protagonistas a estas horas en una jornada en la que en el mercado continuo hay que hablar de las subidas en Avengoa están ya calentando a sus acciones de cara a la junta general de accionistas que se celebra este viernes sube alrededor de un 30% tanto tanto las acciones de clase a como las de clase b y de las caídas en Pescanova y en Service Point que superan en ambos casos el 15% esto es lo más destacado en estos momentos les seguiremos informando de lo que sea más importante a lo largo de la jornada como siempre bolsamania puntocom